Hola, yo soy el Dr. Benjamín Ederi, dermatólogo hispano, especialista en problemas de la piel, cabello y uñas. Hoy vamos a hablar de un problema muy común y corriente que es las alergias por contacto en la piel. Estas alergias ocurren cuando la persona desarrolla una alergia a las sustancias que se encuentran en productos de uso común y corriente en la casa o en el trabajo, como cosméticos, perfumes, pinturas, esmaltes o materiales de construcción. Una alergia muy común es a los metales como el níquel y el cromo que se encuentran en hebillas, aretes, collares, pulseras, causando alergias en la piel donde estas prendas tocan la piel. Su dermatólogo investiga la causa de estas alergias utilizando 29 parches que contienen 59 sustancias diferentes. Estos parches se aplican en la espalda por 48 horas, al cabo de las cuales se remueven. Si usted es alérgico a alguna de estas sustancias, la piel estará roja e irritada en ese lugar. Su dermatólogo le dirá cómo evitar este material o sustancia y cómo curar su alergia. Si usted o un conocido tiene problemas en la piel, consulte con su dermatólogo quien es el verdadero especialista en enfermedades de la piel. Yo soy el Dr. Benjamín Edrey. Gracias por su atención.